Música Música Tengo que... Para que si, eh Música 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 Que me vas... Música 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 buenos turrascos por ahí la buena carne un pedazo de carne y milagro de carne y los huevos Amigos, seguimos aquí en Sicaz, Sevilla Buenas, Jaca ¿Qué tiene usted? ¿Un cruz o un picadero? ¿El qué? Sí ¿Aquí en Sevilla? En Málaga ¿Va a salir a actuar? En el espectáculo, sí Ah, muy bien Pues ahora nos le veremos ¿Qué? ¿Qué? La ciudad de Guadalajara y 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 yo lo soy siempre y 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